Vamos a hacer mi pelo una vez más. El rainbow regresa. ¡Dianita, say hi! ¡Hi! Acabamos de retocar las raíces, pero ella va a atacar esta parte en decoloración para después hacer el rainbow. ¡Glitch time! ¿Qué es eso? ¡Rainbow! ¡Rainbow foil! ¿Qué pasa, cariosa, mamá? De morado a rosa a neon orange. ¡Glitch, glitch, glitch, glitch! ¡Glitch, glitch, 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 glitch